...historia de Chascala, estoy muy orgullosa de pararme aquí y decirles que muchas gracias por considerarme, muchas gracias por creer mi talento, por mi trabajo y por querer ir como persona. Muchísimas gracias a ustedes, agradezco mucho. Sobre la pelea, sé que es una pelea fuerte, una pelea que tengo que dar todo de sí, demostrar que realmente pertenezco aquí y que nadie me ha agradado nada. He trabajado durante más de 13 años para conseguir un lugar, para ser reconocida y para ser vista. Siempre he luchado contra la corriente como mujer, sé que es algo muy difícil, la verdad no me lo podrá contradecir, pero me siento muy contenta de que se va a unir el poder femenino en esta función. Dos velas de campeonato internacional, uno mundial, creo que es muy importante que volteen a ver ya el profesor femenil, y ya es una realidad, muchas peleas importantes han visto. Estoy tratando de no llorar, pero estoy muy emocionada, sé que mi niña anterior y esa niña que se veía en el estejo a los 12 años, soñando con una oportunidad de pelear en box azteca, de tener un cinturón, y hoy no, no más tengo uno, sino tengo dos cinturones. Ha sido un camino difícil, pero todo lo tomo con mucho ánimo y mucha motivación de seguir adelante, y de seguir motivada por llegar a ser campeona mundial, y no nada más ser campeona mundial, sino formar parte de la historia de México y del mundo. Muchísimas gracias. Son momentos inolvidables que valen todo el esfuerzo y el sacrificio que ya comentaba el bazooka limón, se ven recompensados cuando puedes sacar una familia adelante, cuando muchos de tus sueños logran cristalizarse, abararse de esfuerzo, dedicación, y el camino que abre el boxeo y que ha transformado la vida de muchos hombres y mujeres en nuestro país. Hablar justamente de un hombre que tiene 35 caos en 39 peleas ganadas es...